Bueno, por estos días estábamos viendo, seguramente lo han visto también en la pantalla de Canal 26, la situación en diferentes puntos de Europa, ¿no? Pero todo, inundaciones, incendios, ahora vamos a ir a Portugal, República Checa, Hungría, Polonia... Bueno, la situación realmente desesperante en lo que tiene que ver con el clima, los extremos, lo que vienen advirtiendo y afirmando que va a suceder y que está sucediendo los especialistas en cambio climático. Me. Bałam się, boję się nocy, bo nie wiem... ¿Por qué no pani właśnie została? Zostałam tą noc, ale powiedziałam nigdy więcej. Znaczy zmiany klimatyczne też robią swoje na pewno, bo stąd się to też bierze, ale tak już wczoraj analizowałem w domu też z żoną, to po prostu według mnie jest za mało zbiorników retencyjnych. En este video de Llewina Brzesca, y no solo, porque como en la Głuchoalde, lo vimos que Nysa es salada, pachkóvamos por el tiempo, así que por 27 años se hicieron mucho en este video, todas las equipas que se arrastan a esta época, hay un poco de detención, así que es verdadero, porque si hubiera menos los 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 los. En el sol, se quedó muy caliente y frío, más de 35 grados por lo largo y no hay agua. Teníamos que aportar las plantas todos los días y todos los días, todos los días. Y creo que está conectado con el cambio climático, porque es una lluvia subida. Fue por cuatro días en el área, especialmente en Viena, en Austria. Por eso tenemos este alto agua en Lebanon.